El 20 de octubre se celebra a María Bertila Boscardín. Ella nació en Bréndola, Italia, el 6 de octubre de 1888. Se llamaba Ana Francesca y cambió de nombre al ingresar al convento de las hermanas maestras de Santa Dorotea de Vicenza. Presentando dotes para el servicio a los enfermos, fue enviada a aprender las tareas de enfermeras en Treviso, donde las hermanas de su comunidad tenían a su cargo el hospital municipal. Allí se consagró al cuidado de los enfermos, hecho que le hizo contraer una enfermedad que la atormentó durante los últimos 12 años de su vida. A pesar de la enfermedad y de la guerra que se desencadenó hacia 1915 en Treviso, Bertila siguió atendiendo a los enfermos, especialmente a los niños infectados. Allí mismo, después de una intervención quirúrgica, falleció el 20 de octubre de 1922.